Este año fue loquísimo, loco, locotrón Conocí pilas de locos que son más locos que yo Socio, no menciono nombres, ellos saben quiénes son Los represento con el alma y los llevo en el corazón Loco, man, indiano, les dedico otra canción Este año va a ser mío como un juez de coco Dile, Murap, I'm in love with the coco Quieren brillar conmigo, yo ni lo conozco Que usted te cast to my bro, todo loco Que yo estoy loco, eso no es un misterio Quieren forzar conmigo, le doy su cementerio No te confundas, loco, en esto estoy en serio Lo que me motiva, tú estás claro que lo que es El es efectivo, 24-7 Me mantengo puro, represento el guero El sabanero, sangre de algo, chupitero ¿Quiénes son? Los que están calientes Que quieren forzar, dile que se te manso Que no son de nada, que mi equipo se lo come Como si no fuera nada, tengo que representar Lo que me motivan pa' llegar a la cima Siempre están ahí, pa' romper cotilla Momo, Brusco, Hans Aleph El Repo, Edith, Apolo, NC El Samu, Whiteface, el New y el Tambien Los France du Basket, ayer bebí Boca Con el Rockfest, hoy bebo Champagne Le llegaste a que lo que es Mandando freestyle a la K-47 Tú sabes, a la roca Repeten los rangos, repeten Balsas de flota Date manso, loco, date manso Date manso, loco, date manso Que 2015 es mío, niga Este año es mío, niga Yo estoy malo del coco Yo estoy malo del coco Este año vengo loco Con crazy Yo estoy malo del coco Ajá Yo estoy malo del coco Yo estoy malo del coco Este año vengo loco Con crazy Yo estoy malo del coco Freestyle 2015 De llegaste a que lo que es Subtitulado por Jnkoil